Nos metemos otra vez en lo que ocurre en las calles de Córdoba y precisamente detrás mío van a ver los protagonistas de este día, taxis y remises, porque aumentó la tarifa un 30%, taxis pasó a costar 82 pesos con 42 centavos la bajada de bandera durante el día, durante la noche, 94 con 73, ahora vamos a mostrar a los nuevos valores, en tanto la ficha cada 100 metros pasó a costar 4 con 73, remises desde este viernes 83 con 60 el precio de urno y por la noche 96 con 14, la ficha 4 con 62, es aproximadamente un 30% el aumento. Bueno, y aquí comienza la disputa, no quiero decirlo de esa manera, la confrontación si se quiere entre taxis y remiseros, porque algunos dicen, sí, la verdad que necesitábamos este aumento, otros señalan, bueno, tenemos muy pocos pasajeros, clientes que eligen tomar este servicio público y por lo tanto un aumento de estas características puede repercutir en que menos clientes elijan el servicio. Le pregunto aquí a algunos de los taxistas que han llegado hasta este lugar, estamos en la zona de Gonalica y Alem, para actualizar la tarifa con los relojes, ¿conviene o no conviene el aumento? Y mira, en este momento, buen día, en este momento, para mí, gusto, como chofer de taxi, no, no, porque estamos muy escasos de trabajo, ¿viste? No hay gente, la gente no tiene plata, es durísimo. ¿Y esto puede proliferar a los autos, a los vehículos, transporte y trucho? Sí, totalmente, totalmente, ¿viste? Así que se los va a tornar más difíciles de lo que venimos peleando ahora día a día, ¿viste? Está muy flojo. Estamos alrededor de 15 viajes por día los taxis, te hablo como taxi, ¿no? Así que, y bueno, ahora no sé qué va a pasar. También es cierto, vos estás en taxi, ¿verdad? También es cierto que el costo de cubiertas, de batería... Aumentó todo. Les aumentó todo, incluso el gas pasó de 22 pesos a 32 pesos en poco más de un mes. Sí, 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 se aumentó todo. Lo que es todo, cuestión de goma, una locura, aumentó todo, ¿eh? Yo entiendo que sí, ¿viste? Necesitaban este aumento, pero también hay que ver a la otra de la gente que no tiene dinero y que los trabajos no están todos trabajando. Es difícil, es muy difícil. Bien, Lagarto, difícil. Es muy complejo entender el sistema, ¿no? Y más en este contexto, donde increíblemente los taxistas que siempre han luchado legítimamente por el aumento de tarifas en sus condiciones... Bueno, en este momento dicen, la verdad que no conviene, porque entendiendo las circunstancias, entendiendo el contexto de la crisis económica, es muy difícil ahora levantar pasajeros. Muchos taxis, si ustedes salen a la calle por Córdoba, por el centro, van a ver que los taxis están en las paradas, no se mueven. ¿Por qué? Porque moviendo, circulando, generan un gasto, el gasto del GNC, el gasto de cubiertas, de baterías, bueno, de todo lo que repercute en el costo. Pero, esa circulación no logran revertirla con los pocos que levantan en la calle. Es un verdadero problema, Lagarto. Bueno, en una de esas ocurre lo que dijo el asesor, que muchos remiseros iban a plantear por pago contado un descuento del 20%. Eso por ahí es una fórmula. Bueno, gracias Andy, gracias. Hasta luego.